8 años, 8 años ha tenido que esperar el América para ser campeón, y este hombre, el piojo, obtiene su primer título como técnico. Son las 4 de la tarde y el tráfico es intenso, las filas son largas para entrar al estacionamiento. La explanada está a reventar, se ven más americanistas, pero los cruzazulinos son valientes. ¡Que muere el pollo! ¡Empezamos a pelar pollo el jueves viejo! ¡Aguilés! 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 ¡Ganar 3-1! ¡Vamos a ser campeones! Las filas son inmensas, y hay algunos que no tienen boleto, y los precios hacen que el ver la final sea casi imposible. 4.000, 2.500, 1.700. El primero en llegar al azteca es el América. Desde luego, la música no puede faltar. Y el piojo, vaya que luce nervioso. Solo siete minutos después llega Cruz Azul. Memo Vázquez luce muy relajado y eso se lo transmite a sus jugadores. Me visualizo campeón y hoy es el día, no hay mañana. Mientras tanto, continúan las largas filas. Y cuando se habla de fútbol, hasta las familias se dividen. Río de la América, vamos a escuchar. Me salió mal, me salió mal, pero a mi modo me hicieron. Falta menos de hora y media para que inicie el partido. Y el trofeo de campeón, el que tanto anhelan americanistas y celestes, hace sorribo al Estadio Azteca. Y por fin, llega el momento. Inicia el partido. Y Herrera y Vázquez están de pie desde el primer minuto. En este momento Cruz Azul es campeón. Y la afición de la América lo sabe. Por eso reza. Y más, con la expulsión de Molina. En la tribuna se desesperan. Apenas van veinte minutos y hay golpes entre americanistas. Y mientras ellos se golpean, Cruz Azul lo hace con el América. La máquina gana en el global dos por cero. Piojo no espera más. Mete la Jun. Saca a Reyes que así le dice adiós al fútbol mexicano. Vean las caras de los americanistas. No dicen todo. Están desesperados. Simplemente no pueden meterla. Así es. No lo pueden creer. Les van ganando en su casa y con su gente. Se agregan tres minutos. Peláez dirige el equipo. Última jugada del partido. El partido y... Esto se empata. Es la locura en el Azteca. Y hay tiempos extra. América se va con todo. Con diez jugadores está siendo alombrada. Y Corona salva a su equipo. Termina el tiempo extra. Hay penales. Aquí se defina el campeón. Y solo hay una cara de la moneda. Águila o Cruz. Es el Estadio Azteca. El Fonchidalgo. Azteca Deportes.